Vecinos y vecinas, estoy muy preocupado como primera autoridad de la comuna de Cunco. Cada día se van sumando más casos de gente contagiada con el coronavirus. No queremos gente contagiada en nuestra comuna. Hago un llamado a la autoridad regional, al intendente, al general hoy día, que tome las medidas necesarias y fuertes. Están llegando vecinos de Santiago a sus casas de veraneo. No sabemos si vienen contagiadas o no. Por lo tanto, tenemos que tener una barrera sanitaria, una aduana sanitaria. Señor Intendente, preocúpese de la región. Preocupe, señor Presidente de la República. Preocúpese del país. Queremos seguridad para todos los vecinos. Queremos cuarentena para la región de la Araucanía y que se cierren todas las fronteras para evitar este contagio.